Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. Residencial Avenida Europa, una urbanización pensada por y para ti, equipada con 1.500 metros cuadrados de zonas comunes. Pista de pádel, mesa de ping-pong, piscina, zona de barbacoa y solarium. Un lugar acogedor en el que disfrutar con tu familia y amigos. Viviendas diseñadas con el máximo detalle para adaptarse a tus necesidades del día a día. Un hogar a tu medida, en plena naturaleza y a un paso del centro. Europea de Viviendas, la casa que siempre imaginaste. Embutidos Moreno Sainz, dedicados a la elaboración de embutidos y derivados del cerdo como nuestro torrezno de Soria. Aprovecha el verano para preparar una buena merienda de torrenos a la brasa. Embutidos Moreno Sainz, calidad y tradición desde 1962. Peluquería Hair Evolution. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Hair Evolution. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Hair Evolution. Especialistas en ti. Peluquería Hair Evolution. Gracias por ver el video 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 ¿Santos Gracias por ver el video 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 Y estamos Gracias por ver el video ¿Santos Bueno pues muchas gracias por ver el video Buenos días Trabajamos a ver el video Gracias por ver el video ¿Santos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Santos